la cámara sueltense no tienen por qué andar corriendo yo veo de que han reservado hasta su cocina como quien dice chele Henry eso no es así no quiere decir que cada quien va a tener su cocina propia y que nadie puede llegar a agarrarla esto miren apenas si ustedes estaban rotados la carne tenían que verla dejado congelada desde ayer ahorita para que la carne se congele tienen que salir cambiando el agua y van a hacer por lo menos dos horas para que se congele bien si ustedes empiezan a hacer la cosa yo quería cortar yo aquí charroneta imagínense van sacando la carne a mi mirale a mi sin cocina, sin cacerola, sin cuchillo y nada de eso me han dejado si empiezan a cortar la carne como está ahorita la van a maltratar se va a despellejar y se va a desperdiciar y se le salen los jugos exacto y aquella vez que la pati quiso descongelar la carne molida así bien fea quedando entonces no anden corriendo por cosas que todavía no van quedamos de que a las 10 o 11 o las 12 todavía pueden ahora para cocinar no por así que ahorita agarren la suave a las 9 dijo a las 9 dijo a las pupusas ya van a comer para la milani un break dijo un break dijo un break dijo yo estaba tranquila bien serena y todo pero como yo vi que todos empezaron con poquita ahorita que cuando yo llegué a la cocina ni un bote de especies yo vi que todos andaban listos ya pero corriendo hasta las papas mire el oliva 7 lo que andaban acelerado hasta las papas mi patrona me iba a regañar y necesitaba una mesa hoy llegada tarde te va a poner llegada tarde llegada tarde entonces ahorita de nada si ven que andan corriendo por la cocina pero ahora hay que ver que si ya tienen más o menos preparadas sus cosas aparte de eso de que los condimentos los van a compartir lo que deberíamos de hacer es poner una mesa solo el condimento cada quien que va a usar viene le echo lo que le va a echar y lo vuelve a dejar porque mira lo que yo he visto que cada quien tiene especies como estos es mío si para que no es vulcán vulcán vas a creer que cama esta estaba buscando sal con ajo y cebolla que porque no trajimos de los chiquititos para que tuvieran no peleemos ya madre e hija son igual las cuchas otra cosa otra cosa que camarón dijo es amor de que ahora se pueden ir a uno a otro no es necesario andar corriendo exacto alguna cosa que no se papó aquí don Peri me puede sustituir a mí ahí va a la laborada ahí va a la laborada huyéndole hay comidas que son bien fáciles por ejemplo ella va a hacer una salada que eso lo hace en un, dos, tres prácticamente a las dos, tres la hacen bien tranquila tu, tu, tu ¿cómo se llama? tu pasta eso es lo más fácil fácil así yo ando serena yo ando tranquila ya te empezaba a volotar se notaba mire cada niño ¿dónde voy a cocinar mi? no mire no me han dejado el calderón para hacerlo mire no me han dejado el calderón mire no me han dejado el calderón porque yo no veo calderón tienes que ponerla de congelar ajá va ya eran tres de carne la patria va a agarrar una bola ya tiene una no ya tengo la mía y la tuya la mía no está ahí eran tres de bolas 30 libras de 10 cada una sí de 10 cada una sí de 10 cada una casi todo y no hay carne sí está congelada sí ahí tiene que estar sí mira voy a ver si la hay la voy a traer un solo te la voy a traer la carne ya la vi ajá ve que la voy a buscar la vi que damos de que ella iba a cocinar el arroz de temprano para que esté así más suelto y todo vos que ibas a cocinar la carne salteada carne salteada solo tenés que esperar que se se le coge la carne la vas a partir marina y dejarla ir reposando y después solo la vas a hacer ratito vos que ibas a la pechuga vos vas a sufrirle a ella no me voy a dejar todas las cosas ah vaya entonces él también se le saca ay lo dejo de encargado no lo tienes que esperar que se marine y luego que se le congele la cortada la de mamarina tranquilo vos yo prácticamente todo el momento te piden algo lo vas a traer vos vas a hacer la la pinche la pinche de todo no solo a Henry a todos ay mire como hace usted que va a ser la sirena de las maras la ala más tranquila si porque ya es experta en el caso los chumpes los chumpes el chumpes ¿sabes que no fue hueso? ahorita lo voy a apagar el puré de papa ella sabe que hacer también no tiene por qué andar a agotar la chiquita bien suave también sabe que es bien suave ve igual lo que ha agotado el chile se ha agotado ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? todo esto tiene que tener ahí preparado para después venir a cocinar ¿sabes cómo lo veo a todos? cuando van a cocinar de los inútiles ¿qué van a dejar así? si lo van a dejar así se ven como que como que ya fueron las 2 de la tarde que tenemos que terminar así ajá andar a la carrera ¿qué va a cocinar? sí, eso sí algunos estamos nerviosos el moro lo va a hacer calentito lo va a hacer temprano para que ya esté frío ¿cómo se van a poner las cocinas ahí? pero es más bueno así frío ajá es más bueno no frío no frío no frío no frío medio palito la vista no es que yo lo tenía yo no yo lo tenía arriba y me dijo mucho espacio estoy grabando bien estoy grabando bien en cama esta es la posición esta es la posición no así es que yo ya me he despedido suelte el brazo hágalo el bendito ya 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 así así este dedito igual te enseñé que lo podías andar así más suelte un poquito suelte 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 muy rígida vaya así pero un poquito más acá espérame un poquito más acá así ahí ahí no suelte ahí pero esto va a ir enfrente de usted suelte el brazo suelte el brazo está suelto está suelto está suelto así 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 pero no tan rígido así no que es movible ok ok ya me despedí no me quieren despedir porque si está bien cocida no le pasa nada es que estamos hablando escucha voy la piensa que quizás son carne escucha ustedes pueden preparar la pasta lo que es la pasta pero lo que es la espagueti para ella y lo tuyo lo que es la y así como hicimos aquel día tenerla tapadita y todo y hasta la hora que la vas a hacer es que vas a mezclar las cosas no es que la vas a mezclar le va a dar y que enfríe ah eso es como no es nada difícil igual que lo mío viste encebollado yo no tranquilo lo único en lo que se ando a medio como que porque no sé de dónde están algunas cosas pero ahí preguntaba de la cocina y ahí se van a ayudar la carne carne él va a cocinar el sonido si tiene una si tiene una si tiene una si tiene una si está grabando no hay pero la otra venía a las tres no que no y se fue a lo primero vamos a poner una mesa aquí al centro con todos los condimentos y las especies y consome y todo no se va a hacer eso no se va a hacer eso pues y no se va a hacer esto porque al menos no se va a irritar porque no está y por eso pero primero hay que darle tiempo después ya cuando es congelada vamos a alegar ok esta es la tuya está más congelada está más congelada dios guarde cuánto 40 dólares esta bola es una bolsa si son caros y es caras la carne suela este pati si no las va a usar cálcula y para cuál es la carne sí sí ajá porque la no 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 o sea yo digo que cabal eso es exacto lo que voy a necesitar y volvamos con las 10 libras llevado las hañas cuantas llevas no es iba a ocupar las 10 libras 4 libras la mayoría porque mucho pero entonces también te desayamos la que tengo yo descomendada yo lo que había pensado era como la carne porque así la hago una sola me va a salir bien cholo va entonces hacer dos igual yo creo que el tocino y el jamón me alcanza yo le entre yo le entiendo más o menos pero va envuelto yo más o menos me entiendo tendido quizás le va a enrollar y mira ya lo he hecho otra vez está seguro que te va a quedar bien ya lo he hecho otra vez espérate que no es mi primer es mi primer pero es y no estás nervioso no estás seguro es tu primera vez y estás seguro yo voy a hacer el curtido y le voy a ayudar a la nayeli con la paz bien por favor yo todavía me pasé yo todavía me pasé yo todavía me pasé